Escuchan esos sabores Escuchan los sabores Ahí está Maramita Pepe y su esposa Y su reina, empecé el saludo para... para la mamá Y está en el seno, Sofía Jenny Chabé ¡Ay! Se lo dejó bien rápido ¡Amen, empecé! ¡Aya! ¡Ándale Pepe! Y su señora... La señora Susana, ¿eh? ¡Acávenselo, Susandita! ¡Acávenselo! ¡Aquí no se para de trabajar al rato! ¡Ay!